Editha estuvo 7 días internada en la clínica. Ella al inicio podía conversar y por momentos todos pensaban que Editha estaba mejorando. Lo que se esperaba era que el cerebro dejara de sangrar, bajara la hinchazón para luego trasladarla a Lima y allí operarla de la aneurisma que el doctor había encontrado. Que se mantenga en reposo total porque el doctor le dijo, si está normal, así quieta, ella puede bajar esto y podemos mandarla en avión a Lima. Ese era el objetivo. Era el punto. Yo estaba acá y ellos estaban en Lima porque ya se presentaron en fábrica del sueño. Todos preguntan por mi hermana Editha. Lamentablemente mi hermana se encuentra dedicada de salud. Le digo esto para que todos oren por ella, todos los fanáticos de ella, de todos. Ella está en cuidados intensivos ahorita. Y nada, solo hermana. Te amo mucho. Sabes que la familia te amamos muchísimo. Y los chicos de Corazón Cerrado también sé que están contigo y todos tus fanáticos. Ella tenía más miedo de si se iba a morir. No quería, nunca ella hubiera querido morir. Ella tenía, porque Editha, no se llamaba Editha, se cambió Editha a raíz de que murió a mi esposo. Por Valesca, mi hija. Para mi mijito, el rey de la casa, Paul Valentino, que hoy está de cumpleaños. Apenadita, no es pasarla con él mucho tiempo, pero así es la chamba. Con todo el amor del mundo para mis hijitos, para Valesca y Paul Valentino. Siete días se habían convertido en una bomba de tiempo. Me desesperaba porque no puedes mover a tu esposa. Tienes que quedarse de ahí. Es como decir, tienes que verla muriendo a tu esposa. ¿Me entiendes? O de repente viva. Por ahí es 50-50. A ver, ponte en mí. Yo me desesperaba porque yo decía, pero tengo que consultar a otro médico. Y yo me iba a otro médico. Y están los doctores. Hay un doctor de clínica San Miguel que yo fui, que iba. Yo fui a consultar con otros radiólogos, todo. Yo sé que es un aneurismo. Yo sé que es un aneurismo. Entonces me daba miedo más porque Pira crece solamente en infraestructura, pero no crece en salud. Y acá no hay donde esperar. Yo le dije a mi esposa. Le dije que sales tú de acá y nos casamos por religiosos. ¿Y a qué te dijo? Uy, se me sonó. Yo la miraba y me caía las lágrimas. Ella sentía que le caían las lágrimas en esto. Y ya era una cosa muy difícil. Siete días después, Edita dijo adiós entre convulsiones. Cuarenta minutos después me llaman que, señor Paul, Edita ha convulsionado. Llego y se la estaban sacando en esa cama de ruedas. Un tipo de jetón. Entramos y ya pues quedo ahí y el día siguiente murió. ¿Qué fue lo último que hablaste con ella? Te lo puedo jurar por mis hijos. Ella me dijo, nunca abandonas a tus hijos. Así me dijo. Me abrazó y te lo juro por los ojos, te lo juro por mis hijos con mi hijo. Nunca abandonas a tus hijos. Cuida a mis hijos. No me quiero morir, pero cuida a mis hijos. Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches. Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor. Si tú no vienes a amor, ay no, no sé, no puedo vivir. Sin ti ahora me falta tu amor, yo no podré más desistir. ¿Qué persona que mata a su esposa, número uno, lleva, como se dice, a la persona que... Imaginemos que yo era golpeado. ¿Tú crees que yo la voy a llevar al hospital? ¿Tú crees que me voy a quedar yo de corrido? ¿Tú crees que yo gastaría dinero de mi dinero porque yo tuve que gastar de mi dinero? Me endeudé en las tarjetas, tengo esto, esto ya... Mi mamá tenía que darme comida. Por eso no te cuento. Para mí y para mis hijos. Por más problemas que uno puede tener en una relación, la gente lo lleva mal y eso agudiza el entorno de la familia. Quiere ver lo que ellos quieren ver, ¿no? Y se quieren meter en cosas que la verdad sinceramente no les competen porque tú sabes que entre parejas solamente es el esposo y la esposa los que solucionan los problemas dentro de un matrimonio. El día del sepelio era evidente que había una rajadura en el corazón de los guerreros. Edita siempre le hizo frente a sus hermanos por defender a su esposo. Dos amores que nunca se llevaron bien. Edita había podido superar sus problemas de pareja, pero la familia de ella nunca perdonó. La gente tiene un concepto de que yo golpeaba a mi esposa porque es lo que pasa el día del sepelio, ¿no? Escuchaba a mis espaldas, ¿no? Para su mala suerte en pleno sepelio llegaría una pregunta que Paul consideraría impertinente. Desde ese día, Paul no solo tuvo que cargar con el dolor de haber perdido a Edita, sino también con una serie de acusaciones de muchos piuranos que él jura ya no piensa aguantar. Ojalá que cuando camine ya no me estén, como se dice, hablando por mi espalda, que es incómodo. Girando como el mantenido, el aprovechado. Eres el asesino, el mantenido, el aprovechado, el golpeador. ¿Eso es lo que te dice? Sí, sí, sí. Entre los errores que yo he podido tener como persona, que no es golpear, que no es golpear, que quede bien claro. Si tienen a alguien una prueba y que se ponga y que me dé la cara, y nos vamos ante un juicio, ¿no? Que si yo he golpeado, pruebas, solamente las pruebas. Y la gente piensa, él tiene sus dos hijos y está forrado de dinero. La gente también piensa que yo vendía hasta el video de mi matrimonio, y lo que lo tienen ahí vendiendo en el mercado, en la vida. O sea, yo no estoy lucrando con nada de mi esposa. Eso te iba a preguntar. Hubo un homenaje a Edita luego de su muerte, y hubo un evento, un homenaje. ¿Tú recibiste algún sol? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No, no, no. Yo no he recibido ningún sol. ¿Nada? Nada. Así que, para eso de la gente, que sepa que yo no he recibido nada. Ah, de repente la gente dice, ah, no, él no se quería divorciar porque era mantenido. Veámoslo así. Sí, lo veamos así, ya, perfecto. Yo era mantenido, ¿no? A ver, el mantenido, ¿qué tiene el mantenido? A ver, yo qué tengo. Tú, bújame qué tengo. Que una cuenta en el banco de cuando, de 300 mil, no sé, un millón de soles, te autorizo que busques mi cuenta. El mantenido, ¿qué tiene? Que un auto de lujo. ¿Qué auto de lujo tengo? Es cual, estoy peleando por un auto que le pregunto a su esposa. Por eso lo estoy peleando. Y no es un auto de 10 mil, digo, de 30 mil, 40 mil dólares. Paso por el mercado, pasas por cualquier lugar y comienzan a decir, mira, ese es el esposo disto. Mira, dicen que ha matado a su esposa, todo esto. Y esto no se puede vivir así, ¿me entiendes? Entonces, cuando me cae esa denuncia, ya tenía el problema con el carro. Otra cosa más. Aparte que esa persona, qué feo es, qué feo se siente cuando agarra y una persona habla. Yo no conozco a mi esposa como eso, o sea, yo no tengo dudas de mi esposa. Pero qué feo habla porque, tú sabes que la gente es muy mal hablada. Y la esposa, lo primero que dice, ay, mira, Leita tenía otro marido. Eso es lo que dice, ¿no? Tenía otra pareja, Leita, eso es lo que dice. Porque hay gente que ni la conoce, pero yo conozco a mi esposa. O sea, yo no estoy peleando porque si fue o no fue. Porque yo totalmente sé que mi esposa es una persona totalmente íntegra en todo, al 100%. ¿Me entiendes? O sea, no había mujer como ella. Una mujer perfecta. Pero me da cólera, me da impotencia de que una persona se llene la boca y comience a comentar a la gente. ¿Cómo va a permitir que un desgraciado ajeroso se lleve una cosa que no le pertenece? Y ella bien sabe, y sus hermanos saben que ella le tenía un asco a esa persona. Así que digo, un asco por muchas cosas que, que ahí podríamos hablar de mantenido interesado. ¿Me entiendes? Sí. Ahí podríamos hablar de mantenido interesado. Ahí es lo que a mí me llama la atención. Cuando sucede lo del carro, tu hermana conversa con la familia de Edita, nadie hace nada. O sea, en ningún momento ellos han ido a decir, oye, por si acaso, mi cuñado es una persona intachable, qué sé yo. O no intachable, pero es una buena persona. Este carro pertenecía a mi hermana. Y por otro lado, es una locura lo que están diciendo sobre que mi hermano golpeó y mató a Edita. ¿Por qué lo han ido a respaldarte? Yo tuve una conversación con Lorenzo. Y le digo, Lorenzo, pero tú sabes que ese carro es de Edita. Y agarra y me dice, ¿no? Que sí sabe todo esto, pero tienen que cuidar su imagen, ¿no? Lo que me pareció así, recontra mal, es que yo hablo con este señor y el señor dice, aparte, tú no sabes, yo me seguía comunicando por teléfono con Edita. Y yo tengo muy buenas relaciones con la familia. ¿Y tú hablaste con la familia de Edita? Entonces yo la llamé a Noemi, es la hermana mayor de Edita. Y le dije, Noemi, no me parece lo que están hablando de Edita, le dije. Porque yo la conozco a tu hermana. Mira, no es mi hermana, ha sido mi cuñada, pero sé que es una persona que no, que jamás va a tener una relación, va a tener otra relación estando con mi hermano. Porque él dice que seguía manteniendo una relación, que seguía comunicándose y yo sé que no es cierto. ¿Ya? Entonces ella me dice, pero yo no sé, en realidad yo no sabía que Edita tenía carro. La desagradable sorpresa para Paul y su familia fue enterarse que en la declaración policial, Jackson Lorzano, el exnovio de Edita, había manifestado que su amigo y excuñado, Leodán Guerrero, hermano menor de Edita, le había dicho que el carro estaba en poder de Paul y que vaya por él. Es decir, no solo el pueblo de Piura parecía estar en contra de él, sino también los hermanos de Corazón Serrano. Jamás, en tantos años que tuve relación con esta persona, jamás he salido en televisión, jamás he salido en un video, jamás en mi vida he tenido un problema legal. No tengo ni denuncias policiales ni penales. Soy una persona como común y corriente que daría todo porque este problema se hubiese solucionado de la manera más tranquila. Desgraciadamente tiene un proceso él abierto por una denuncia de homicidio. Desgraciadamente estuvo lo mío paralelo. Gracias por ver el video. No, no, no. Gracias. Gracias.